Hola amigos de Ciotube, soy Richard Hoy les traje varios tipos de reloj de la línea Xiaomi Vamos a estar estudiando uno por uno Que funciones trae y que cambia Ahora vamos a hablar del Amazfit Core Vienen varios colores Pero la diferencia es solamente la malla Este, vamos a ver que color esta es Este color es un color azul marino Y esta En que tal lado Es un color naranja Vamos a hablar del reloj La pantalla es de 1.23 pulgadas Resolución es de 80 x 160 También es a prueba de agua Siempre no es sumergible Resiste lluvias y algunas gotitas de agua No tiene botones, o sea, todo es por la pantalla Y a presión Está protegido por el Gorilla Glass 2.5D Está muy limitada la función Te notifica mensajes, correos Eso es algo común Te mete ritmo cardíaco Te dice la temperatura del día El clima Y eso, no tiene mucha cosa La batería es de 170 mAh Usando lo normal Te dura unos 17 días Enviando mensajes O sea, recibiendo 100 mensajes Usando un poquito de ritmo cardíaco Precio Ronda los 70 dólares Es bien económico Es casi igual que el Xiaomi Band 3 Solo que esta 3 Viene con la pantalla Ya a color Y los menú Es un poquito más lindo Vamos a decirle Ahora vamos a también Me olvidé mostrarle Que trae la caja Aquí está el menú Y tiene el cargador El cargador es magnético Es USB Y este sería el cargador Como de ver Acá abajo Atrás Tenemos lados Lugares magnéticos Y de esta forma Se coloca Y cargador Bueno, eso es todo Del Amazfit Color Chao